Buenas noches, Noctámbulos. Continuamos con esta intrigante y misteriosa historia. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Los tres impostores de Arthur Macken Segunda parte. Capítulo 3. Aventura del hermano desaparecido. Mr. Charles Phillips, como ya se ha insinuado, era un caballero de marcadas aficiones científicas. En sus años mozos se había dedicado con vivo entusiasmo al agradable estudio de la biología y su primera contribución a las letras. Fue una monografía sobre la embriología de las holoturias microscópicas. Más tarde, atenuando un poco la severidad de sus ocupaciones, incursionó en los terrenos más frívolos de la palenteología y la etnología. Tenía en el salón de Star un mueble con los cajones repletos de toscos instrumentos de pedernal, y en la decoración de su apartamento daba la nota dominante un precioso fetiche venido de los mares del sur. Phillips, que se lisonjeaba con el título de materialista, era en realidad el más crédulo de los hombres, aunque exigía que las maravillas se presentasen decentemente ataviadas, con las vestiduras de la ciencia, antes de darle el menor crédito. Así como los sueños más extravagantes cobraban a sus ojos formas definidas, al ser expuestos con nomenclatura estricta e irreprochable. Se reía de las brujas, pero temblaba ante el poder de los hipnotizadores. Arqueaba las cejas y le hablaba ante el cristianismo, pero adoraba el perótilo y el éter. Por lo demás se sentía orgulloso de su escepticismo sin límites. Manifestaba el mayor desprecio ante todo lo que sonara a fantástico. Y no hubiera creído una palabra, ni una sílaba, de la historia que le contó Dyson del perseguidor y el perseguido, si su amigo no llegaba a sacarse del bolsillo la moneda de oro, como prueba evidente y tangible. Aún así se inclinaba a sospechar que Dyson le había gastado una broma. Conocía su desordenada imaginación y su costumbre de recurrir a lo increíble para explicar lo más ordinario. A fin de cuentas, tendía a pensar que los llamados hechos de la curiosa aventura habían sido gravemente distorsionados en el relato. Una mañana, varios días después de escuchar la historia, hizo una visita a Dyson y expuso ante él unas cuantas consideraciones muy ponderadas sobre la necesidad de una observación exacta y la locura. Fue el término que utilizó, de emplear un calidoscopio en vez de un telescopio para mirar las cosas, a todo lo cual atendió el dueño de casa con una sonrisa en extremo sardónica. Mi querido amigo, respondió al fin Dyson, permítame decirle que comprendo muy bien a dónde apuntan sus palabras. Le asombrará enterarse de que a mi juicio es usted un visionario, mientras yo creo ser un observador serio y desapasionado de la vida humana. Ha dado usted la vuelta completa al círculo y se cree en el dorado de las nuevas filosofías, cuando en realidad habita en Klapchang, en un suburbio metafórico. Su actitud de escepticismo acaba de anularse a sí misma y se convierte en una credulidad monstruosa. De hecho, se halla usted en la situación de la lechuza o el murciélago, no sé cuál de los dos, que negaba la existencia del sol de mediodía, y mucho me sorprenderá que un día no venga usted a mí arrepentido de sus errores intelectuales, y con la humilde resolución de ver, de ahora en adelante, las cosas a su verdadera luz. Este discurso dejó a Mr. Phillips impasible, consideraba a Dyson un caso perdido, y volvió a casa con la intención de disfrutar de unos utensilios primitivos de piedra que un amigo le había enviado de la India. Encontró que la patrona, al descubrir sobre la mesa la colección de objetos y informes, los había echado todos a la basura para servir la comida. No hubo más remedio que dedicar unas horas a una búsqueda maloliente. Mr. Brown, al oír decir que los pedruscos eran cuchillos valiosísimos, lo llamó en su cara pobre Mr. Phillips, con lo cual entre el mal humor y los malos olores, pasó una tarde lamentable. Cuando terminó el rescate había sonado a las cuatro, y agobiado por el hedor de las hojas de repollo, decidió dar un paseo que le abriera el apetito antes de cenar. A diferencia de Dyson, Phillips solía caminar deprisa, los ojos fijos en el suelo, absorto en sus pensamientos y sin reparar en la vida a su alrededor. No hubiese sido capaz de decir por qué calles había pasado, y de pronto, al levantar la vista, se encontró en la plaza Leicester. Le gustaba la hierba y las flores. De modo que acogió de buena gana la idea de descansar unos minutos, y mirando en torno suyo, divisó un banco con un solo ocupante, una señora que se hallaba sentada a un extremo. Phillips fue a sentarse al lado opuesto, y empezó a repasar, con ira mal contenida, lo ocurrido esta tarde. Al llegar al banco observó que la persona que estaba en él, vestía decorosamente y parecía joven. No le vio la cara, que tenía puesta del otro lado, como si mirase los arbustos, y se cubría con la mano. Sin embargo, sería injurioso para Mr. Phillips imaginar que eligió el asiento con la idea de una aventura sentimental. Simplemente había preferido la compañía de una dama a la de cinco chiquillos sucios, y una vez sentado, examinó la sucesión de sus desgracias. Había pensado en mudarse, pero ahora, tras estudiar con mucho juicio el problema en todos sus aspectos, llegó a la conclusión de que el estirpe de las patronas es como la generación de las hojas, y que muy poco hay que elegir entre los diversos ejemplares. No obstante, resolvió dirigirse, de manera tan fría como severa, a la culpable Mirce Brown, señalándole la extrema impertinencia de su comportamiento, y expresando la esperanza de que, en adelante, tendrían mejores relaciones. Tomó nota mentalmente de la decisión, y estaba a punto de ponerse de pie para seguir su camino, cuando escuchó con viva inquietud un sollozo ahogado, sin duda alguna de su vecina de banco, quien seguía dedicada a la contemplación de los arbustos y los macizos de flores. Phillips echó mano del bastón desesperadamente, dispuesto a batirse en retirada, pero en ese instante la dama volvió la cara hacia él, y reclamó su atención, con un mudo ademán de súplica. Era una mujer joven, de facciones curiosas y atractivas más que verdaderamente bellas, y a todas luces se encontraba en gravísimas dificultades. Mr. Phillips volvió a sentarse, maldiciendo para sus adentros su mala suerte, y la joven clavó en él un par de ojos pardos y brillantes, en los cuales, aunque tenía el pañuelo en la mano, no se advertía la menor señal de lágrimas. Se mordía los labios, como luchando con un dolor irreprimible, y daba la impresión de rogar, de implorar algo. Phillips, al borde del banco, se sentía profundamente incómodo, y la miraba preguntándose qué sucedería ahora. Ella a su vez no le quitaba la vista de encima, y seguía sin decir palabra. —Bueno, señora —dijo Phillips—, creo haber entendido por su gesto que desea usted hablarme. ¿Hay algo en que pueda servir? Me perdonará usted si le digo que me parece muy improbable. —¡Ah, señor! —respondió ella en voz baja, casi en un susurro. —No me hable con dureza. Mi situación es angustiosa, y al verlo creí que podría pedirle, si no ayuda, al menos con pasión. —¿Tendrá usted la bondad de decirme lo que pasa? —preguntó Phillips. —Tal vez podría ofrecerle una taza de té. —Estaba segura de no equivocarme —respondió la joven. Su amable invitación es prueba de generosidad, aunque siento decir que el té no puede consolarme. Si usted me lo permite, intentaré explicarle lo que me sucede, con el mayor gusto. Así lo haré entonces, y trataré de ser breve, a pesar de las muchas complicaciones que, aunque soy joven, me han hecho temblar ante lo que parece el misterio profundo y terrible de la existencia. El dolor que ahora me llega al alma tiene, sin embargo, una razón muy sencilla. Ha desaparecido mi hermano. ¿Que ha desaparecido su hermano? ¿Y cómo puede ser eso? Veo que tendré que molestarlo con unos cuantos detalles. Mi hermano, que es unos años mayor que yo, enseña en una escuela privada del extremo norte de Londres. La falta de fortuna lo ha privado de las ventajas de una educación universitaria, y como no tiene título, no ha podido aspirar a la posición a la que le daban derecho su saber y su talento. Por ello, no tuvo más remedio que aceptar el cargo de maestro de lenguas clásicas que le ofreció el doctor Souderson en su academia Highgate para niños de buena familia, donde ha desempeñado sus funciones varios años a entera satisfacción del director. No vale la pena que le cuente mi propia historia. Baste decir que, desde hace un mes, trabajo como institutriz para una familia de Totting, con lo cual vivo. Mi hermano y yo nos hemos querido siempre con el más tierno afecto, y aunque estuvimos separados a cierto tiempo, por circunstancias que no son al caso, la verdad es que nunca nos hemos perdido de vista. Es más, decidimos que, a menos que por razones de enfermedad, uno de nosotros fuese absolutamente incapaz de levantarse de la cama, no dejaríamos pasar una semana sin vernos siquiera una vez, y elegimos para nuestros encuentros esta plaza, que es tan céntrica y de tan fácil acceso. Tras una semana de duro trabajo, mi hermano no tiene ganas de caminar, y a menudo nos pasamos dos o tres horas en este banco, hablando de nuestro futuro y de nuestros días más felices cuando éramos niños. A comienzos de la primavera, aunque hacía aún mucho frío, creo que nos tomaron muchas veces por una pareja de enamorados, al vernos lado a lado, embebidos en nuestra conversación. Nos reunimos aquí todos los sábados, y mi hermano no ha fallado la cita ni cuando tuvo la gripe, a pesar de que el médico le ordenó que no hiciera locuras. Eso fue hace un tiempo. El último sábado pasamos juntos una tarde larga y espléndida, y nos despedimos más alegremente que de costumbre, sintiendo que la semana por venir no resultaría soportable, y conveniose que nuestra próxima reunión sería, si es posible, aún más grata. Esta tarde llegué a la hora convenida, las cuatro de la tarde, y me senté a esperar a mi hermano, con la idea de verlo aparecer de un momento a otro por la entrada del lado norte de la plaza. Pasaron cinco minutos y no llegaba. Me dije que seguro había perdido el tren, y me entristeció pensar que nuestra entrevista duraría veinte minutos o media hora menos. Tantas esperanzas había tenido de que pasaríamos juntos una tarde feliz. De pronto, no sé por qué impulso, me di media vuelta, y cuál no sería mi asombro al ver a mi hermano que avanzaba lentamente hacia mí, del lado sur de la plaza, acompañado por otra persona. Recuerdo que en mi primera impresión hubo algo de resentimiento al decirme que ese hombre, quienquiera que fuese, se interponía en nuestra reunión. Ignoraba quién podría ser, puesto que mi hermano no tiene amigos íntimos. Entonces, mientras las figuras se acercaban, se apoderó de mí otra sensación, un miedo, el miedo de un niño en la oscuridad, sin razón ni explicación alguna, pero que me oprimía el corazón como las manos heladas de un cadáver. No obstante, logré sobreponerme y miré a mi hermano, esperando que me hablara, y también con mayor detenimiento a su compañero. Me di cuenta de que no venían del brazo, sino que el desconocido conducía a mi hermano. Era un hombre alto, corrientemente vestido, con un sombrero hongo de copa alta, y a pesar del calor, llevaba un abrigo negro, abotonado de arriba a abajo. Reparé en los pantalones, a rayas grises y negras. También la cara era de lo más corriente, y no distinguí en ella ningún rasgo, ninguna expresión particular. Es curioso, pero mientras los veía acercarse, su cara no me hizo ninguna impresión, como si estuviera mirando una máscara, muy bien hecha. Pasaron delante de mí, y para mi indecible sorpresa, oí la voz de mi hermano que me hablaba. Aunque sus labios no se movieron ni un poco, volvió hacia mí los ojos. No alcanzo a describir la voz, la reconocí por suya, pero las palabras llegaron a mis oídos, como mezcladas a un chapoteo, y al ruido de un arroyo que corre sobre guijarros. Lo escuché decir, no puedo quedarme, y durante un instante el cielo y la tierra se juntaron con un trueno ensordecedor, y fui arrojada del mundo a un vacío negro sin principio ni fin. A medida que mi hermano pasaba ante mí, vi la mano que lo sostenía por el brazo, como para guiarlo, y advertí con horror que era una cosa informe que por muchos años se había podrido en la tumba. La carne se desprendía de los huesos en jirones secos y granulados. Los dedos que rodeaban el brazo de mi hermano formaban una garra monstruosa, y uno de ellos era un muñón informe del que se habían caído a un extremo. Aguardé un instante antes de sentir como una llamada que me abrazó el corazón, que ningún horror podría detenerme, que debía seguir a mi hermano y salvarlo, aunque el mismo infierno se levantara en contra mía. Me puse de pie y distinguí las dos siluetas que se mezclaban a la multitud. Atravesé corriendo a la calzada, los vi entrar a una calle lateral, y llegué a la esquina un minuto más tarde. Miré a la derecha y a la izquierda, pero ni mi hermano ni su extraño guardián estaban a la vista, y hacia mí venían, dándose el ver dos caballeros centrados en años y un chico de telégrafos pasaba caminando a buen paso y silbando. Durante un momento me quedé clavada en el piso, paralizada de horror y luego, inclinando la cabeza, volví a este asiento donde usted me ha encontrado. ¿Le sorprende ahora mi dolor? Dígame usted que le ha ocurrido a mi hermano ¿o siento que voy a volverme loca? Mr. Phillips, que había escuchado la historia con paciencia ejemplar, titubeó un momento antes de responder. Mi querida señora, dijo por fin, ha sabido usted ganarme a su servicio no sólo como hombre, sino también como estudioso de las ciencias. En tanto que semejante suyo, la compadezco profundamente. Debe usted haber sufrido mucho con lo que vio, mejor dicho, con lo que creyó ver. En efecto, en tanto que observador científico, mi deber es decirle llanamente la verdad que, además de ser la verdad, servirá para consolarla. Permítame rogarle que describa a su hermano. Por supuesto, dijo ansiosamente la joven. Puedo describirlo con todo detalle. Mi hermano es un hombre de aspecto juvenil, pálido, de finos bigotes negros, usa anteojos. Mira siempre nerviosamente de un lado a otro, con expresión más bien tímida, casi asustada. Piénselo bien, seguramente lo ha visto. Tal vez acostumbre usted pasar por este barrio. Muy bien, puede haberselo encontrado algún sábado. ¿Acaso me equivoco cuando digo que entró por esta calle? Quizás siguió de largo y se cruzó con usted. Por favor, señor, dígame si lo ha visto. Me temo que no voy muy atento mientras paseo, contestó Phillips, quien hubiera pasado al lado de su madre sin darse cuenta. Pero su descripción es admirable. Ahora, puede usted escribirme a la persona que según dice, llevaba a su hermano del brazo. No, no puedo. Ya le he dicho que era una cara sin ningún rasgo ni expresión particular. Exactamente. No puede escribir lo que no ha visto nunca. Apenas si es preciso que le señale la conclusión ineludible. Ha sido usted víctima de una alucinación. Esperaba ver a su hermano. se sentía alarmada por su tardanza y sin duda inconscientemente su cerebro empezó a trabajar y por último vio usted una simple proyección de sus propias ideas morbosas, una visión de su hermano ausente y una confusión aterradora encarnada en una figura que no es capaz de describir. Naturalmente lo único que sucede es que cualquiera sea la razón su hermano no ha podido venir a verla como de costumbre. Supongo que tendrá usted noticias suyas dentro de uno o dos días. La señora miró gravemente a Mr. Phillips. Durante un instante pareció brillarle en los ojos una chispa de regocijo pero luego se le fue ensombreciendo la cara ante las conclusiones dogmáticas a que llegaba el hombre de ciencia de modo tan irresistible. Ah, no sabe usted dijo no puedo dudar de mis propios sentidos tal vez he tenido experiencias aún más terribles reconozco la fuerza de su razonamiento pero una mujer tiene intuiciones que no engañan créame usted no soy una histérica tómenme el pulso es completamente normal extendió la mano con un gesto de coquetería y una mirada que a pesar suyo sedujeron a Phillips la mano era suave blanca y tibia y cuando un poco turbado puso los dedos sobre la vena azul del pulso se sintió hondamente conmovido por el espectáculo de amor y pesadumbre que tenía ante sus ojos no dijo soltando la muñeca de la joven es evidente que como usted dice está en sus cabales piense sin embargo que las personas con vida no tienen manos de cadáver son cosas que no suceden es posible por supuesto que viera usted a su hermano con otro caballero y que algún asunto urgente le impidiera detenerse en cuanto a esa mano tan extraordinaria bien puede haber tenido una deformidad un dedo perdido en un accidente o algo por el estilo la dama negó tristemente con la cabeza veo que es usted un racionalista decidido observó no me ha oído usted decir que he tenido experiencias aún más terribles yo también fui una vez escéptica pero después de lo que he sabido no puedo fingir que dudo señora respondió mister phillips nadie podrá hacerme renegar de mi fe no creeré nunca ni afectaré que creo que dos y dos son cinco y por nada en el mundo admitiré que existen triángulos de dos lados es usted algo apresurado dijo la joven me permite preguntarle si ha oído el nombre del profesor grec la eminencia en etnología y otros campos afines que si ha oído su nombre mucho más que eso siempre lo he considerado como uno de los más agudos y serenos observadores su último libro el manual de etnología me parece admirable en su género más aún el libro acababa de llegar a mis manos cuando me enteré del terrible accidente que interrumpió la carrera de grec entiendo que alquiló durante el verano una casa de campo al oeste de inglaterra y que según parece se ahogó en el río si mal lo recuerdo el cuerpo no fue hallado señor me doy cuenta de que es usted un hombre discreto dijo la joven así lo veo por su conversación y hasta el título del libro que ha citado me convence de que no estoy ante una persona frívola y superficial en una palabra creo que puedo confiar en usted parece suponer que el profesor grec ha muerto no tengo ninguna razón para pensar que así sea como exclamó phillips asombrado e inquieto quiere usted darme a entender que ha ocurrido algo vergonzoso no lo puedo creer grec era un hombre de honradez intachable de gran generosidad en su vida privada y aunque yo mismo no tenga ilusiones en ese sentido creo que fue un cristiano sincero y ferviente no insinuará usted que tuvo que huir del país a causa de una historia deshonrosa otra vez se apresura usted dijo la dama nada de eso he dicho en pocas palabras el profesor grec salió de su casa una mañana en perfecta salud mental y física no volvió nunca pero tres días más tarde en una ladera desierta y amarañada a varias millas del río se encontraron su reloj y su cadena un portamonedas con tres soberanos de oro unas cuantas monedas de plata y el anillo que solía llevar en la mano las cosas se hallaron al lado de una piedra caliza de forma fantástica envueltas en un tosco pergamino sujeto con cuerdas de tripa al abrir el paquete se vio que la parte inferior del pergamino contenía una inscripción trazada con una sustancia roja los caracteres eran indescifrables y parecían de una rudimentaria escritura con informe me interesa usted muchísimo dijo Phillips le importaría contarme toda la historia las circunstancias que ha mencionado son a primera vista del todo incomprensibles y me hacen desear una explicación la joven pareció meditar un instante y luego empezó a contar la novela del sello negro ahora debo darles más detalles de mi propia historia soy hija de un ingeniero civil de nombre Steven Lally quien tuvo la desgracia de morir súbitamente al comienzo de su carrera antes de haber reunido medios suficientes para mantener a su esposa y a sus dos hijos mi madre logró sacar adelante nuestro pequeño hogar con recursos que deben haber sido increíblemente escasos vivíamos en una remota aldea de provincias donde todo lo indispensable cuesta menos que en la ciudad pero aún así mi hermano y yo fuimos criados en la más estricta economía mi padre hombre inteligente y cultivado nos dejó una biblioteca pequeña pero seleccionada en la que figuraban los mejores clásicos griegos latinos e ingleses y esos libros fueron nuestro único entretenimiento recuerdo que mi hermano aprendió latín en las meditaciones de Descartes y a mi vez en lugar de los cuentos que leen a las niñas no tuve a la mano nada más encantador que una traducción de la gesta romanorum así crecimos callados y estudiosos y con el tiempo mi hermano llegó a ganarse la vida como le he dicho yo seguí viviendo en casa mi pobre madre había quedado inválida y necesitaba cuidados murió hace unos dos años tras varios meses de dolorosa enfermedad me encontré en una situación terrible los muebles apenas bastaron para pagar las deudas que me había visto obligado a contraer y envié los libros a mi hermano pensando en el valor que les daría estaba absolutamente sola sabía muy bien lo poco que ganaba mi hermano y aunque él pagó mis gastos cuando vine a Londres con la esperanza de hallar un empleo me juré que esto solo duraría un mes y que si pasado ese plazo no conseguía trabajo preferiría morirme de hambre antes que privarlo de las pocas libras que había ahorrado para un caso de necesidad alquilé una pequeña habitación en un suburbio lejano la más barata que encontré me alimentaba de té y pan y pasaba el tiempo contestando en vano los anuncios y aún más en vano yendo a pie hasta las direcciones que tomaba nota pasaron uno y otro día y otra semana sin que tuviera éxito hasta que llegó el último día del plazo que me había fijado y vi abrirse ante mí la sombría perspectiva de una muerte lenta por inanición la propietaria era a su modo mujer de buenos sentimientos me sabía sin recursos y estoy segura de que no me hubiera echado a la calle solo me quedaba entonces irme sin decirle nada para morir en un lugar tranquilo era invierno y al comenzar la tarde cubría la ciudad una espesa niebla blanca que se iba adesando a medida que pasaban las horas recuerdo que como era domingo las gentes de casa habían ido al templo a eso de las 3 de la tarde salí a hurtadillas y me alejé lo más aprisa que pude aunque me sentía débil del poco comer un vapor blanco envolvía las calles en silencio las ramas desnudas de los árboles estaban cubiertas de escarcha y en las vallas de madera bajo mis pies y en el suelo frío y cruel relucían los cristales de la helada seguía andando doblando la esquina a la derecha y a la izquierda sin mirar el nombre de las calles por donde pasaba los recuerdos de mi larga caminata ese domingo por la tarde parecen los fragmentos despedazados de un mal sueño avanzaba vacilante sumida a una visión confusa a través de caminos que eran a medias de la ciudad y a medias del campo viendo a un lado tierras grises que se perdían en un oscuro mundo de neblina y al otro otras cómodas villas como las paredes iluminadas por el resplandor de las chimeneas todo era irreal los rojos muros de ladrillo y las ventanas encendidas los árboles imprecisos y los prados de luz dudosa los mecheros de gas que relucían como estrellas en las sombras blancas las perspectivas en fuga de las vías del tren bajo los altos parapetos el rojo y el verde de las señales luminosas imágenes fugaces que estrellaban en mi cerebro cansado y en mis sentidos embotados por el hambre de cuando en cuando resonaban en el pavimento unos pasos y junto a mí pasaba un transeúnte muy abrigado caminando rápidamente para no perder el calor y sin duda anticipando con impaciencia el placer del hogar encendido las cortinas corridas sobre las ventanas heladas y la bienvenida de sus amigos pero el aire no tardó en oscurecerse empezó a caer la noche encontré cada vez menos gente y seguí recorriendo las calles desiertas me tambaleaba en medio del blanco silencio inconsolable como si pisara las calles de una ciudad sepultada a cada paso me sentía más débil y fatigada y algo del horror de la muerte me apretaba el corazón de pronto al dar la vuelta a una esquina alguien se acercó a mí junto a un farol y una voz me preguntó cortesmente cómo llegar a la calle Abón escuchar una voz humana fue una sorpresa abrumadora que me robó las pocas fuerzas que me quedaban caí por tierra hecho un ovillo y rompí a sollozar a llorar a reír presa de un violento ataque de histeria había salido dispuesta a morir y en el momento de cruzar el umbral de la casa donde hallara albergue me despedí conscientemente de todas las esperanzas y de todos los recuerdos la puerta se cerró detrás mío con un ruido atronador y sentí que una cortina de hierro había caído sobre los breves episodios de mi vida que muy poco me restaba en un mundo de sombra y tristeza entraba en escena en el primer acto de la muerte luego fue un vagar por la niebla mientras la blancura envolvía todas las cosas a través de calles solitarias y en el silencio amortecido hasta que la voz se dirigió a mí como si hubiese muerto y ahora volviese a la vida tardé unos minutos en dominarme y al ponerme de pie me vi frente a un caballero de edad madura y aspecto respetable vestido con discreta elegancia me miró con expresión de piedad y antes que atinara a decirle que no conocía el barrio pues lo cierto es que no tenía la más mínima idea de donde me hallaba fue el quien me habló mi querida señora parece usted en graves apuros no se imagina cuánto me alarma me permite preguntarle qué le sucede le aseguro que puede confiar en mí es usted muy amable pero me temo que no hay nada que hacer le respondí no me queda ninguna esperanza qué tontería es usted demasiado joven para hablar así venga conmigo caminemos juntos un poco y explíqueme sus dificultades tal vez pueda yo ayudarla había algo de tranquilizador y persuasivo en sus modales y caminando a su lado tras contarle en pocas palabras mi historia le confesé la desesperación que me abrumaba casi hasta la muerte hizo usted mal en darse por vencida tan completamente me dijo cuando terminé de hablar un mes es demasiado poco tiempo para abrirse camino en Londres Londres permítame que se lo diga Miss Lally no es una ciudad abierta y sin defensas sino una plaza fuerte rodeada de un doble foso de lo más intrincado como ocurre siempre en las grandes ciudades las condiciones de vida se han vuelto en extremo artificiales el hombre o la mujer que pretenda conquistar la plaza se encontrará no con una simple estocada sino con varias líneas apretadas de trampas minas y otros mecanismos que solo pueden superar los atacantes de rara habilidad usted en su inocencia creyó que bastaba gritar ante las murallas para verlas desplomarse pero ya ha pasado la época de victorias tan sorprendentes ánimo señorita no pasará mucho tiempo sin que aprenda usted el secreto del éxito ah señor le respondí no dudo que sus conclusiones sean exactas pero en este momento estoy a punto de morirme de hambre hable usted de un secreto dígamelo por amor de Dios si tiene usted alguna compasión de mis sentimientos se rió de buena gana eso es lo más curioso quienes conocen el secreto no pueden decirlo aunque quieran es tan inefable como la doctrina central de la amazonería pero le diré una cosa que por lo menos ha entrado usted en la corteza del misterio y volvió a reírse no se burle de mí se lo ruego le dije ¿qué he hecho yo? ¿qué he hecho yo? soy tan ignorante que no tengo menor noción de cómo ganarme la próxima comida perdóneme me pregunta usted qué ha hecho se ha encontrado usted conmigo no discutamos más veo que se ha educado usted misma la única manera de educarse que no es infinitamente perniciosa y por mi parte yo ando en busca de una institutriz para mis hijos me llamo Greg soy viudo desde hace unos años le ofrezco a usted el puesto que ha dicho y un sueldo de digamos 100 libras al año solo alcancé a balbucear mi agradecimiento y deslizándome en la mano una tarjeta con sus señas y un billete a modo de arras Mr. Greg se despidió de mí pidiéndome que fuese a verlo pasados uno o dos días así fue como conocí al profesor Greg y no es de extrañar que el recuerdo de la desesperación y del viento glacial que sopló sobre mí desde las puertas de la muerte me hiciera ver en él a un segundo padre no había terminado la semana y ya estaba instalada en mis nuevas funciones el profesor tenía alquilado un antiguo caserón de ladrillo en uno de los suburbios al oeste de Londres y aquí empecé un nuevo capítulo de mi vida rodeada de agradables jardines y huertos apaciguada por el murmullo de los viejos solmos que agitaban sus ramas sobre el tejado usted que conoce las ocupaciones del profesor no se sorprenderá si le digo que la casa se hallaba repleta de libros y que en los grandes salones de la planta baja hasta el último rincón estaba ocupado por vitrinas de objetos exóticos y a veces horrendos Greg hombre enteramente dedicado al estudio no tardó en comunicarme algo de su entusiasmo e hizo lo posible por compartir su pasión por la investigación científica en unos cuantos meses llegué a ser no tanto la institutriz de sus hijos cuanto su secretaria muchas noches he pasado sentada a la mesa del escritorio a la luz de la lámpara mientras él caminando de un lado a otro frente a la chimenea encendida me dictaba las páginas de su manual tecnología sin embargo en medio de todos estos trabajos tan serios y exactos creí notar siempre algo oculto la aspiración y el deseo de otra cosa a la que no hacía alusión una y otra vez se interrumpía en lo que iba diciendo para sumirse en un trance en el ensueño de alguna lejana aventura de descubrimiento terminando al fin el manual comenzamos a recibir pruebas de imprenta cuya primera lectura me encomendó el profesor antes de encargarse de la revisión final mientras este tiempo parecía cada vez menos interesado por lo que tenía entre manos y al cabo me entregó un ejemplar del libro recién impreso con la carcajada alegre de un colegial que termina el curso he cumplido mi palabra me dijo prometí escribirlo y está hecho ahora tendré libertad para cosas más raras le confieso Miss Lally que aspiro a la fama de un colón espero que me verá usted en el papel de explorador muy poco queda por explorar le contesté para eso ha nacido usted unos cuantos siglos demasiado tarde a mi juicio se equivoca dijo el profesor aún quedan por descubrir no lo dude países muy curiosos y continentes de la más vasta extensión créame Miss Lally vivimos rodeados de sacramentos y misterios que no nos atrevemos a desentrañar todavía no sabemos lo que seremos le aseguro que la vida no es nada muy sencillo sino algo más que la masa de materia gris o el montón de venas y músculos que el bisturí del cirujano pone al desnudo el hombre es el secreto que me dispongo a explorar y antes de descubrirlo tendré que atravesar mares agitados océanos nieblas de miles de años recuerda el mito de la Atlántida y si acaso es verdad y soy yo el llamado a descubrir esa tierra maravillosa mientras hablaba advertí la excitación que hervía bajo sus palabras sus fracciones reflejaban la pasión del cazador venía ante mí un hombre que se creía convocado a un torneo con lo desconocido de pronto sentí alegría al pensar que de alguna manera lo acompañaba en la aventura y me ganó también la vehemencia de la casa sin que se me ocurriera preguntarle cuál debía ser nuestra presa a la mañana siguiente el profesor Greg me llevó a su estudio y me enseñó un gran casillero arrimado contra la pared cada compartimiento estaba designado con una etiqueta y de esta manera los resultados de años de labor quedaban clasificados en muy poco espacio aquí está mi vida entera dijo aquí están todos los datos que he reunido con tanto trabajo y sin embargo todo esto no es nada no no es nada comparado a lo que voy a intentar ahora mire usted esto y fuimos hasta un antiguo escritorio un mueble desmembrado y fantástico en una esquina de la habitación el profesor abrió uno de los cajones que estaba cerrado con llave unos pedazos de papel siguió diciendo mientras señalaba el interior y una piedra negra con unas cuantas toscas marcas y arañazos esto es todo lo que guardo aquí vea usted este viejo sobre con un sello rojo oscuro de hace 20 años pero en el dorso he escrito a lápiz unas pocas líneas aquí tengo una hoja manuscrita y aquí varios recortes de pequeños periódicos de provincias si me pregunta usted los hechos que son tema de la colección no le parecerán nada extraordinario la sirvienta de una granja que desapareció y de la que no volvió a saberse nada un niño a quien se cree perdido en la montaña unos garabatos en una piedra caliza un hombre asesinado con el golpe de una arma misteriosa esta es la pista que debo seguir me dirá usted que para tales cosas hay una explicación la muchacha puede haber huido a Londres Liverpool o Nueva York el niño puede estar en el fondo de un pozo de mina abandonado las letras aparecidas en la roca pueden ser el capricho de un vagabundo de acuerdo todo lo admito pero yo sé que tengo la verdadera clave mire y me tendió un pedazo de papel amarillento leí caracteres inscritos en una piedra caliza hallada en Grey Hills y luego una palabra borrada seguramente el nombre de un condado y una fecha que hará unos 15 años debajo se veía una serie de signos ilegibles que recordaban un poco la forma de cuñas o dagas tan raros y disparatados como los del alfabeto hebreo ahora el sello dijo el profesor Gregg dándome la piedra negra que aunque mucho mayor era de unas dos pulgadas de largo se parecía a esos instrumentos con los que los fumadores atacan el tabaco de la pipa la levanté ante mí a la luz y advertí con sorpresa que los caracteres del papel se repetían en el sello si son los mismos confirmó el profesor las marcas se hicieron en la piedra caliza hace unos 15 años con una sustancia del color rojo los caracteres del sello tienen por lo menos 4000 años tal vez mucho más es una broma le pregunté no ya he pensado en eso no dedicaría mi vida a los juegos de un bromista todo lo he comprobado minuciosamente solo hay una persona que conoce la existencia del sello negro hay más razones que no puedo explicarle ahora pero qué significa todo esto no comprendo a qué conclusión llevan estas cosas mi querida Miss Lally esa es una pregunta que prefiero dejar sin respuesta durante cierto tiempo quizá nunca llegue a saber los secretos que aquí se encierran una serie de vagos indicios algunas tragedias de pueblo unas cuantas marcas de tierra roja sobre una peña y un sello antiquísimo los datos son insuficientes en total media docena de hechos y hace 20 años ni siquiera hubiera podido reunirlos quién sabe qué espejismo qué terra incógnita puede haber más allá estoy mirando por encima de aguas muy profundas Miss Lally y la tierra que diviso al otro lado bien puede ser a fin de cuentas un espejismo pero no creo que así sea y dentro de unos meses sabremos si tenía o no razón una vez a solas traté de escudriñar el misterio preguntándome a qué meta era posible llegar partiendo de datos tan dispares e insólitos no creo estar enteramente desprovista de imaginación ni me faltaban buenas razones para respetar el rigor intelectual del profesor no obstante el cajón me parecía contener tan solo materiales para una fantasía y en vano intenté representarme la teoría que podía construirse a partir de los fragmentos que tenía ante mí en todo lo que había visto y oído no distinguía sino el primer capítulo de una novela extravagante pero en el fondo del corazón ardía de curiosidad y desde entonces cada vez que veía al profesor Greg buscaba ansiosamente en su expresión un indicio de lo que iba a suceder la señal vino una noche después de la cena espero que los preparativos no sean para usted mucha molestia me dijo de improviso dejaremos esta casa dentro de una semana no me diga exclamé asombrada y a dónde vamos he alquilado una casa de campo en el oeste de Inglaterra cerca de Carman un pueblecito que en otro tiempo fue una ciudad y sede de una legión romana es un sitio aburrido pero el campo es precioso y el aire muy sano le brillaban los ojos y adiviné que esta súbita mudanza guardaba relación con nuestra conversación de unos días antes llevaré conmigo unos pocos libros y nada más las demás cosas quedarán aquí hasta nuestro regreso voy a tomarme vacaciones añadió el profesor sonriéndome y no me empezará a abandonar durante un tiempo mis viejas piedras y huesos y demás adefesios hace 30 años que me ocupo de hechos sabe usted y ha llegado la hora de la imaginación los días pasaron volando me daba cuenta de que el profesor no podía más de excitación contenida y apenas pude dar crédito a mis ojos al ver su gesto de impaciencia cuando dejamos el viejo caserón para emprender el viaje partimos al mediodía y al atardecer llegamos una pequeña estación me sentía cansada y ansiosa el resto del trayecto me parece un sueño primero atravesamos las calles desiertas de una aldea olvidada mientras la voz del profesor Greg hablaba de la legión augusta el fragor de las armas y la pompa impresionante que seguía por todas partes a las águilas romanas luego vimos un ancho río que venía muy crecido con las últimas luces de la tarde centellaban suavemente sobre las aguas amarillas más adelante varios grandes prados y sembrados de trigo mientras el estrecho camino serpenteaba entre el agua y la ladera por fin comenzamos a subir y el aire se hizo enradecido mirando hacia abajo divisé la neblina blanca e impalpable que marcaba el curso del río como una mortaja y toda la región vaga y sombría imágenes y ensueños de colinas onduladas y bosques colgantes el perfil impreciso de las montañas y a lo lejos sobre la sierra un fulgor intolerable que se convertía en una columna de llamas para apagarse un instante más tarde en un rojo oscuro y profundo el coche subía despacio y me parecía sentir el aliento fresco y el secreto del gran bosque que estaba ante nosotros tenía la impresión de vagar por su más honda espesura sentía el rumor del agua que goteaba el perfume de las hojas verdes y el soplo de la noche de verano al cabo nos detuimos y a duras penas distinguí la forma de la casa mientras aguardaba un momento entre las columnas de la entrada el resto de la tarde fue un sueño de cosas extrañas rodeados por el gran silencio del bosque el valle y el río al día siguiente cuando me desperté en mi dormitorio grande y anticuado y me asomé a la ventana descubrí que bajo el cielo gris de la mañana la región seguía llena de misterio todo parecía cosa de encantamiento el hermoso valle alargado el río de curso sinuoso atravesado por un puente medieval de arcos de piedra la clara presencia de las tierras altas a lo lejos y los bosques que sólo divisara entre sombras la noche anterior el aire suave que entraba por la ventana abierta no era como ninguna otra brisa miré por encima del valle las colinas que se levantaban una tras otra como olas del mar mientras más cerca una columna de humo azulado se elevaba de una antigua granja al pie de una abrupta pendiente coronada de un oscuro bosque de abetos más allá trepaba la cinta blanca del camino antes de perderse en una región inimaginable todo el paisaje estaba circundado por la gran muralla de la sierra que crecía hacia el oeste y terminaba como una fortaleza en una brusca ascensión y un túmulo abovedado que se recortaba contra el cielo bajo mis ventanas el profesor Greg iba y venía por las terrazas saboreando con toda evidencia una sensación de felicidad tan sólo de pensar que se hallaba despedido por un tiempo de sus obligaciones cuando llegué a su lado me dijo con acento de exaltación señalando el valle y la curva del río bajo las amenas colinas sí es una región extrañamente hermosa y al menos para mí llena de misterio no ha olvidado usted mis Lali lo que le mostré en el cajón del escritorio no y sin duda adivina que no hemos venido aquí sólo por la salud de los niños y el aire puro creo que lo sospechaba le respondí pero recuerde usted que no sé una palabra de sus investigaciones lo que soy incapaz de adivinar es la relación entre ellas y este valle maravilloso no crea usted que hago un misterio por gusto se disculpó el profesor con una sonrisa si no hablo es porque hasta ahora no hay nada que decir nada definito que pueda ponerse negro sobre blanco de manera tan segura y reprochable y aburrida como en cualquier informe científico tengo además otra razón hace varios años me llamó la atención una noticia leída por azar en un periódico que de pronto me hizo concretar en una sola hipótesis las vagas ideas y especulaciones de muchas horas de ocio naturalmente comprendí en el acto que avanzaba sobre un suelo quebradizo mi teoría era fantástica y hasta disparatada y por nada en el mundo la hubiese escrito para publicarla creí en cambio que ante algunos de mis colegas hombres de ciencia que saben cómo se han hecho los descubrimientos y no ignoran que el gas que ahora nos alumbra fue también una hipótesis descabellada podría contar mi sueño la Atlántida o la piedra filosofal o lo que usted quiera sin exponerme al ridículo comprobé que me equivocaba de medio a medio mis amigos parecían desconcertados se miraron entre sí y advertí en sus ojos un poco de compasión y un poco de desprecio insolente uno de ellos me visitó al día siguiente para insinuarme que debía estar sufriendo de un agotamiento cerebral debido al exceso de trabajo hablando claro piensa usted que me estoy volviendo loco le dije yo no lo creo lo acompañé hasta la puerta sin disimular mi mal humor y a partir de ese día juré no decirle a nadie más una sola palabra de mi teoría usted es la única persona a quien he mostrado lo que contiene el cajón después de todo bien puedo estar completamente engañado tal vez me haya dejado impresionar por una simple coincidencia pero aquí en medio del silencio misterioso en la soledad de estos bosques y colinas me siento más seguro que nunca de que estoy siguiendo el buen rastro vamos es hora de entrar todo esto me sorprendía e interesaba vivamente sabía muy bien que en sus investigaciones el profesor Greg se adelantaba paso a paso reconociendo a cada instante el terreno que pisaba y sin aventurar nunca una afirmación a menos que dispusiera de una prueba irrefutable no obstante ahora me daba cuenta más por la vehemencia del tono y la mirada que por sus palabras de que se hallaba poseído por una visión casi increíble y yo que aún con algo de imaginación era muy escéptica me sobresaltaba ante el menor anuncio de lo maravilloso y no podía dejar de preguntarme si acaso el profesor no era víctima de una monomanía si no excluía de este único tema el método científico que aplicara en todos sus demás trabajos sin embargo aún con esta imagen de misterio siempre presente en mi espíritu me rendí enteramente al encanto del sitio sobre la vieja casa de la ladera comenzaba el gran bosque una línea larga y oscura vista desde las colinas del otro lado que se extendía varias millas del norte a sur encima del río y que al norte terminaba en parajes todavía más inhóspitos montes crudos y yermos páramos y quebradas región extraña que nadie visita más desconocida para los ingleses que el corazón mismo de África la casa solo estaba separada del bosque por un par de campos en agua pendiente y los niños me seguían de buena gana por los estrechos senderos que pasando entre los matorrales y muros de hayas relucientes iban a dar al punto más elevado desde ese lugar mirábamos de un lado a otro a través del río los campos que se hundían y levantaban hasta llegar a la gran muralla de la sierra al oeste del otro las ondas de los árboles innumerables del bosque los prados y terrenos llanos y al fondo el delgado perfil de la costa y el mar amarillo y esplendoroso aquí solía sentarme en la hierba calentada por el sol que marcaba el trazado de la calzada romana mientras los dos niños corrían en torno recogiendo vallas aquí bajo el hondo cielo azul y las grandes nubes viejos caleones de velas hinchadas que navegaban del mar a las montañas vivía solo para mi deleite escuchando el susurro mágico del bosque antiquísimo más tarde creía recordar extrañas cosas cuando al volver a casa encontraba al profesor Greg encerrado en la pequeña habitación que le servía de estudio y paseando por la terraza con la mirada paciente y entusiasta de quien está absorbido en su búsqueda una mañana a las ocho o nueve días de llegar me asomé a la ventana para descubrir que el paisaje se había transformado las nubes muy bajas ocultaban las montañas del oeste un viento azul arrastraba gruesas columnas de lluvia valle arriba y el arroyo que pasaba abajo en la casa al pie de la colina era un rojo torrente enfurecido que se arrojaba al río por fuerza tuvimos que quedarnos en casa y cuando hubo terminado con los niños fui a sentarme a un salón en cuyas viejas estanterías se amontonaban aún los restos de una biblioteca una o dos veces había echado un vistazo a los libros pero ninguno me llamó la atención eran colecciones de sermones del siglo XVIII un viejo tratado de albeitería una antología de poemas escritos por personas de calidad la conexión de Pidex y algún tomo suelto de Pope parecía indudable que todo lo que tuviera valor o interés había sido retirado ese día volví a examinar con verdadera desesperación las mohosas encuadernaciones de becerro o pergamino y para mi grata sorpresa encontré un magnífico volumen en cuarto impreso por los Stephanie que contenía los tres libros de Pomponio Mela de Situ Orbis junto con otros geógrafos de la antigüedad sé bastante latín como para orientarme en un texto no muy complicado y pronto quedé absorta en la curiosa mezcla de fantasía y realidad la luz que resplandece en un espacio reducido del mundo mientras que alrededor sólo hay niebla sombras y formas atroces recorriendo las páginas de nítidos caracteres puse los ojos en un título de un capítulo de Solino y leí las palabras prodigios de las gentes que habitan en el interior de Libia y de la piedra llamada sesenta me atrajo lo curioso del título y seguí leyendo siempre en latín estas gentes traduje para mí habitan lugares remotos y ocultos y en los montes horrendos celebran inmundos misterios nada tienen en común con los hombres salvo el rostro y las costumbres humanas les son enteramente ajenas aborrecen el sol chillen más que hablan sus voces son desapacibles y no pueden oírse sin horror se jactan de una piedra que llaman sesenta porque dicen que en ella se leen sesenta caracteres esta piedra tiene un nombre secreto e inefable que es Ixasar me reí de la rara incoherencia de esta página que juzgué digna de Zimbad el marino o de cualquier suplemento de las mil y una noches ese día al encontrarme con el profesor Greg le hablé de mi descubrimiento en la biblioteca y de los fantásticos disparates que había estado leyendo cuál no sería mi sorpresa al ver que me escuchaba con el más vivo interés muy curioso por cierto dijo no creía que valiese la pena leer a los geógrafos antiguos y veo que he perdido mucho ah este es el pasaje es una vergüenza robarle su entretenimiento pero creo que debo llevarme el libro al día siguiente el profesor me mandó llamar al estudio lo encontré sentado a la mesa sobre la cual daba a la luz la ventana mirando algo muy atentamente a través de una lupa Miss Lally quisiera valerme de sus ojos comenzó diciendo esa lupa es bastante buena pero no se puede comparar con la que dejé en la ciudad le importaría mirar usted misma y decirme cuántos caracteres hay inscritos me entregó el objeto que tenía en la mano era el sello negro que me había mostrado en Londres y el corazón me latió más deprisa al pensar que estaba a punto de saber algo tomé el sello y llevándolo bajo la luz conté una a una las grotescas inscripciones en forma de dagas yo cuento sesenta y dos dije al terminar sesenta y dos que dice usted es imposible ah veo lo que ha pasado cuenta usted esta y esta otra y señaló dos marcas que a mis ojos pasaban por letras iguales a las demás si si añadió el profesor Greg pero es claro que se trata de dos rascuños hechos por azar me di cuenta en el acto está muy bien entonces muchas gracias mis Lali ya me iba más bien decepcionada de que me hubiese llamado solo para contar las marcas del sello negro cuando de pronto recordé lo que leyera el día anterior profesor Greg exclamé casi sin aliento el sello el sello es la piedra ese contalitus de que habla solino es Ixazar si supongo que si contestó o podría ser una simple coincidencia en estas cosas ya lo sabe usted no se está nunca demasiado seguro la coincidencia mató al profesor salí del estudio intrigada por lo que había escuchado y sin hallar el hilo que me guiara en el laberinto de hechos tan extraños el mal tiempo duró tres días y pasó de una lluvia torrencial a una espesa neblina húmeda y fría teníamos la impresión de vivir en el centro de una nube blanca que nos aislaba como un velo del resto del mundo el profesor Greg encerrado en su despacho no parecía dispuesto a hacer confidencias ni a sostener conversaciones de ninguna clase lo oía caminar de un lado a otro con paso rápido e impaciente como si estuviese harto de tanta inacción al cuarto día amaneció el cielo despejado y mientras desayunábamos el profesor me dijo necesitamos más gente para el servicio de la casa no le parece un chico de 15 o 16 años hay muchos trabajos menudos que quitan tiempo a las criadas y un chico los haría mucho mejor las criadas no se han quejado le respondí es más Ann me decía que tiene mucho menos trabajo que en Londres porque aquí casi no hay polvo ah sí excelentes muchachas pero creo que nos irá mucho mejor con un chico hace dos días que eso me tiene preocupado preocupado repetí verdaderamente sorprendida porque el profesor no sé había interesado nunca en lo más mínimo por los asuntos de la casa sí me dijo la culpa es del clima sabe usted la verdad es que no podía salir con esa niebla escocesa no conozco la región y me hubiera perdido pero esta misma mañana salgo en busca del chico y cómo sabe usted que encontrará justamente lo que busca por estos alrededores a eso no lo dudo tendré que andar a lo sumo una o dos millas pero estoy seguro de encontrar al chico que necesito pensé que se trataba de una broma pero aunque el tono fuese de buen humor había en las facciones del profesor algo de grave y decidido que me dejó perpleja hecho mano del bastón se detuvo en la puerta con aire de reflexionar y me habló otra vez cuando yo estaba por la sala a propósito Miss Lally hay algo que quería decirle habrá oído usted que algunos chicos campesinos no son nada despiertos sería demasiado duro usar la palabra idiotas creo que en la región los llaman naturales o algo así espero que no le importe si el muchacho que busco no resulta muy listo por supuesto será enteramente inofensivo y para lustrar zapato no se requieren grandes facultades mentales dicho esto salió de la casa y lo vi alejarse por el camino que lleva al bosque me quedé estupefacta por primera vez añadía a mi asombro una súbita nota de terror no sé en qué momento surgió y yo misma no logré explicármelo pero sentí en el corazón un frío mortal y ese miedo de lo desconocido que carece de forma y es peor que la propia muerte traté de hallar valor en la brisa suave que soplaba del mar y la luz del sol después de la lluvia pero los bosques misteriosos parecían oscurecerse a mi alrededor y la imagen del río demorándose entre los cañaverales y el gris plateado del antiguo puente infundieron en mi espíritu símbolos de un vago temor tal como la imaginación de los niños les hace sentir miedo de las cosas más sencillas y familiares el profesor Greg regresó dos horas más tarde lo encontré mientras venía por la carretera y le pregunté si había dado con el chico sí por cierto me contestó encontré uno muy fácilmente se llama Jervais Cradock y creo que puede sernos muy útil su padre murió hace varios años y la madre con quien hablé parece muy contenta de disponer los sábados por la noche de unos cuantos chelines que no se esperaba como me lo suponía no es muy despierto y la madre dice que a veces tiene convulsiones pero como no se encargará de la vajilla eso no tiene importancia no le parece no es peligroso en absoluto solo un poco retrasado ¿cuándo viene? mañana a las 8 de la mañana Ann le dirá lo que debe hacer y cómo hacerlo al comienzo se irá todas las noches pero luego tal vez le convenga más dormir aquí y volver a su casa solo los domingos nada podía yo contestar el profesor Gregg hablaba tranquilamente como si se tratase de algo muy natural y en efecto lo era pero a pesar de ello no salía yo de mi asombro sabía muy bien que las sirvientas no necesitaban ayuda de nadie y lo más inquietante de todo me parecía al haberse cumplido el pie de la letra la predicción de que el muchacho resultaría un poco simple a la mañana siguiente la criada me dijo que estaba tratando de enseñarle al chico Cradock que había llegado a las 8 algo que fuese de alguna utilidad el pobre no ha inventado la pólvora señorita añadió por único comentario lo vi yo misma unas horas más tarde mientras ayudaba al viejo encargado del jardín era un chico de unos 14 años de ojos negros pelo negro y piel aceitunada y en cuanto reparé en la extraña expresión vacía de los ojos comprendí que se trataba de un retrasado mental se tocó torpemente la frente al verme y oí que respondía al jardinero con una voz áspera y desagradable que me llamó la atención si hubiera dicho que alguien que hablara desde el fondo de la tierra con ruidos silbantes como los chirridos del fonógrafo cuando la punta raspa el cilindro luego me dijeron que estaba ansioso de hacer lo que podía que era dócil obediente y que me lo aseguró Morgan el jardinero que conocía a la madre completamente inofensivo siempre ha sido un poco tocado me dijo y no es de extrañar con lo que sufrió la madre antes que naciera yo conocía bien al padre Thomas Craddock que por cierto fue un artesano de primera le dio no sé qué al pulmón de tanto trabajar la madera húmeda no se repuso nunca y un buen día se murió de repente dicen que Mr. Craddock perdió la cabeza la encontró Mr. Hyler Teacock perdida por allá en los Grey Hills llora que te llora como alma en pena Gervas nació ocho meses después y como le iba diciendo fue siempre un poco tocado dicen que apenas sabía caminar y ya les pegaba unos sustos tremendos a los demás chicos con los ruidos que hacía algo de lo que dijo el jardinero me sonaba conocido y despertó mi curiosidad sin saber muy bien por qué le pregunté dónde se hallaban los Grey Hills allá arriba respondió señalando a lo lejos pase usted ante la taberna del zorro y los perros y atraviesa el bosque por las viejas ruinas de unas cinco millas un lugar de lo más raro dicen que no hay tierras más pobres de aquí a Maumaut aunque se encuentran buenos pastos para ovejas si triste cosa lo de la pobre Mr. Craddock el viejo volvió a sus tareas y yo seguí paseando por el sendero entre los espaldares secos y retorcidos por los años dándole vueltas a la historia y tratando de precisar el detalle que me recordaba algo de pronto comprendí había visto el nombre de los Grey Hills en recorte amarillento que el profesor Gregg sacó del cajón de su escritorio una vez más temblé a un tiempo de curiosidad y de miedo recordé los extraños caracteres copiados de la roca caliza iguales a los inscritos en el antiguo sello y las fábulas fantásticas del geógrafo latino supe más allá de toda duda que a menos que la coincidencia hubiese montado la escena y dispuesto estos improbables acontecimientos con el arte más refinado no tardaría en ser espectadora de hechos muy ajenos a lo habitual de la vida a partir de entonces no dejé pasar un solo día sin observar al profesor Gregg me di cuenta de que seguía la pista con ansiedad hasta tal punto que adelgazara a simple vista al atardecer cuando caía el sol en el horizonte de la sierra el profesor caminaba de un lado a otro por la terraza sin levantar la vista del suelo mientras la niebla se extendía por el valle la quietud del crepúsculo acercaba las voces distantes y una columna de humo azul surgía de la chimenea que se levantaba en forma de rombo sobre la granja gris al igual que la mañana de mi llegada he dicho que era de inclinación escéptica pero aunque entendía poco o nada empecé a sentir miedo y de nada me valía repetirme los dogmas científicos según los cuales la vida es solo un fenómeno material y en el sistema del universo no quedan tierras por descubrir ni siquiera en las más remotas estrellas donde lo sobrenatural tiene su asiento en medio de estas reflexiones me asaltaba la idea de que en realidad la materia es tan terrible y desconocida como el espíritu y de que la propia ciencia solo llega hasta el umbral y apenas logra atisbar los prodigios del interior un día se destacaba sobre los demás como un faro rojo que anuncia las desgracias por venir estaba sentada en una banca mirando al chico crado ocupado en arrancar las malas hierbas del jardín cuando de pronto me sobresaltó un ruido brusco y ahogado como el gruñido de una fiera acosada y vi con indecible horror que el pobre muchacho se ponía a temblar y a sacudirse como si le pasaran descargas eléctricas por el cuerpo le crujían los dientes echaba espuma por la boca y la cara bichada y amoratada se convirtió en una máscara horrenda de humanidad grité aterrada y el profesor Greg acudió corriendo señalé a Cradock que en ese momento caía de bruces al suelo con un estremecimiento convulsivo y quedó sobre la tierra mojada retorciéndose como un gusano aplastado y dejando escapar un balbuceo inconcebible mezcla de gorgoteo y silbido parecía hablar una jerga abominable con palabras o sonidos como palabras de una lengua olvidada en la noche de los tiempos sepultada bajo el lodo del Nilo o en lo más profundo de la selva mexicana durante un instante pensé mientras mis oídos se revelaban contra el clamor insoportable este es el idioma del infierno y luego grité otra vez y otra vez y huí aterrada para buscar refugio en mi propia alma había visto la cara del profesor Greg cuando se inclinaba sobre el desgraciado muchacho y me espantó la expresión de triunfo que resplandecía en sus facciones ya en mi habitación con las persianas corridas y la cara entre las manos sentí en los bajos un ruido pesado de pasos y me dijeron que el profesor Greg había cargado a Cradock hasta su estudio donde se encerró con él escuché unos murmullos incomprensibles y temblé al pensar lo que podía estar sucediendo tan cerca de donde me hallaba hubiera querido escaparme al bosque y a la luz del sol y me detenía el miedo de lo que pudiera ver por el camino al fin con la mano en el tirador de la puerta oí la voz del profesor que me llamaba alegremente ya pasó todo Miss Lally decía el pobre se siente mejor y he decidido que a partir de mañana dormirá en la casa tal vez pueda hacer algo por él sí fue algo muy duro de ver y no me sorprende que se asustara usted me dijo poco más tarde bien alimentado el muchacho se repondrá un poco aunque me temo que nunca se curará del todo el profesor Greg afectaba el aire compungido con que se habla de una enfermedad incurable pero yo adivinaba el placer que sentía y que luchaba por expresarse era como mirar la superficie clara y tranquila del mar y distinguir al fondo corrientes agitadas olas de tormenta estrellándose unas contra otras me ofendí y torturaba el enigma de este hombre que con tanta generosidad rescatara a las puertas de la muerte que en todas las relaciones de su vida se mostraba lleno de bondad y compasión capaz de las más finas atenciones pero que por una vez se encontraba del lado de los demonios y disfrutaba perversamente con los padecimientos de un pobre muchacho enfermo me esforzaba por hallar la solución pero no disponía del más leve indicio y asediada por tantos misterios y contradicciones empezaba a preguntarme si a fin de cuentas no había pagado un precio demasiado alto por salvarme esa tarde de la niebla blanca del suburbio insinué ante el profesor algo de lo que pensaba dije lo suficiente para hacerle saber que estaba sumida en la más absoluta perplejidad pero lamenté en el acto haber hablado pues su rostro se torció en un espasmo de dolor no estará pensando en dejarnos mi querida Miss Lally dijo no, no ni siquiera lo piense no sabe hasta qué punto cuento con usted cómo voy hacia adelante lleno de confianza porque estoy seguro que se encuentra usted aquí velando por mis hijos usted Miss Lally es mi retaguardia puesto que permítame que se lo diga lo que traigo entre manos entraña cierto peligro no ha olvidado usted lo que le dije la mañana que llegamos a esta casa no puedo decir una palabra más ya conoce usted mi antigua y firme decisión de no proponer hipótesis ingeniosas o vagas suposiciones sino tan solo hechos indiscutibles seguros como una demostración matemática piénselo bien señorita no le retendría aquí ni un solo instante en contra de sus principios pero estoy convencido y se lo digo francamente de que su deber se encuentra aquí en medio de estos bosques me conmovió la elocuencia del tono y también el recuerdo de que después de todo este hombre había sido mi salvación le tendí la mano prometiéndole que lo serviría lealmente y sin preguntarle nada unos días después vino de visita el rector de nuestra iglesia una iglesia gris severa y pintoresca construida en las márgenes mismas del río desde donde miraba ir y venir las mareas y el profesor Greg no tuvo dificultad en convencerlo para que se quedara a cenar con nosotros mister Mayrick pertenecía a una antigua familia de Skaers cuya vieja casa solariega se levantaba entre las colinas a unas siete millas de distancia estas raíces hacían de él un tesoro viviente de las costumbres y tradiciones de la región ahora casi desvanecidas era hombre agradable ligeramente excéntrico y se ganó la simpatía del profesor Greg cuando un sutil borgoña inició sus encantaciones los dos hombres resplandecían como el vino conversando de filología con el entusiasmo de un burgués por el almanaque nobiliario el rector exponía la pronunciación de la galesa produciéndole sonidos en tono semejante al murmullo de sus arroyos nativos cuando intervino el profesor Greg a propósito dijo el otro día escuché una palabra muy curiosa usted conoce a mi pobre muchacho Gerber Scradock ha tomado la mala costumbre de hablar solo y anteayer mientras caminaba por el jardín tuve ocasión de escucharlo aunque él no se dio cuenta de mi presencia no entendí gran cosa de lo que decía pero oí claramente una palabra un sonido extraño medio silbante y medio cultural tan raro como esas l's que ha estado usted pronunciando no sé darle una idea era algo así como sh-ta-har si bien la k debería ser una chi griega o una j española ¿qué quiere decir esto en galés? en galés contestó el rector no existe en galés tal palabra y ninguna otra que se le parezca ni remotamente conozco el galés culto y los dialectos coloquiales también como cualquiera pero esa palabra no se ha usado nunca ante anglesa y usc por lo demás ninguno de los gradoc habla una palabra de galés en esta región la lengua está desapareciendo ¿de veras? dijo el profesor me interesa mucho eso que usted dice Mr. Mayrick le confieso que la palabra no me sonaba a galés pero pensé que podría ser una variante local no no he oído nunca esa palabra ni nada parecido aún más añadió el rector sonriendo misteriosamente si la palabra pertenece a algún idioma diría yo que es del idioma de las hadas las truicla tec como las llamamos por aquí la conversación pasó al descubrimiento de una villa romana en los alrededores y pronto salí del comedor y me senté a pensar en la conjunción de indicios tan dispares había notado el ligero guiño que me hiciera el profesor al citar la curiosa palabra y aunque la pronunció de manera grotesca reconocí el nombre de la piedra de 60 caracteres que figura en solino el sello negro que se guardaba en un cajón secreto del estudio marcado para siempre por una raza extinguida con signos que nadie acertaba a leer signos que bien podrían ocultar hechos abominables ocurridos en otro tiempo y olvidados antes de que se formasen las colinas a la mañana siguiente al bajar de mi habitación me encontré al profesor Greg que proseguía su eterno paseo por la terraza mire ese puente me dijo al verme aparecer observe el diseño gótico tan singular los ángulos entre los arcos y el gris plateado de la piedra a la luz de la mañana a mis ojos es una imagen simbólica debería ilustrar una alegría mística del paso de un mundo a otro profesor Greg dije sin levantar la voz ha llegado el momento de que yo sepa algo de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder no me respondió de inmediato pero esa tarde volví a la carga con la misma pregunta y el profesor no pudo contener su excitación no entiende usted todavía exclamó pero si ya le he dicho y mostrado muchas cosas ha oído usted casi todo lo que he oído ha visto lo mismo que he visto yo o al menos y su voz pareció helarse mientras hablaba lo bastante para que en buena parte esto sea claro como la luz los sirvientes deben hablarle dicho que el pobre chico Kratok tuvo otro ataque ante anoche me despertó gritando con la voz que oyó usted en el jardín y fui a su lado ruegue a Dios que no la haga ver nunca lo que vi esa noche pero es inútil hablar el tiempo de que dispongo aquí se está acabando dentro de tres semanas debo regresar a la ciudad tengo un curso que preparar y necesito consultar mis libros unos días más y todo habrá terminado y ya no tendré que insinuar las cosas ya no podrán ponerme en ridículo como si fuera un loco y un charlatán no hablaré claro y me escucharán con una emoción que quizá nadie ha despertado nunca en el pecho de los hombres se detuvo parecía irradiar la alegría de un grande y maravilloso descubrimiento pero todo este es el futuro el futuro próximo por supuesto pero siempre el futuro siguió diciendo todavía queda algo por hacer ¿recuerda usted haberme oído decir que mis investigaciones no dejaban de tener cierto peligro? sí habrá que hacer frente al peligro no sabía hasta qué punto cuando hablé con usted y en qué medida sigo sin saberlo será una extraña aventura la última de todas el último eslabón de la cadena caminaba de arriba abajo por la habitación mientras hablaba conmigo y en su voz se distinguían los tonos opuestos de la exaltación y el desánimo o tal vez debería decir del terror el terror del hombre que se hace a la mar por aguas desconocidas y pensé en su alusión a Colón la noche que me mostró el libro recién llegado de la imprenta la tarde era un poco fría y los leños ardían en la chimenea del estudio donde nos encontrábamos la llama indecisa y el resplandor en las paredes me recordaban otros tiempos estaba sentada en un sillón junto al fuego meditando en silencio lo que había oído siempre especulando vanamente sobre los secretos ocultos bajo la fantasmagoría de que fuera testigo cuando de pronto me di cuenta de que se había producido un cambio en la habitación que en su aspecto había algo de insólito pasé unos momentos mirando a mi alrededor tratando de precisar el cambio la mesa ante la ventana las sillas el sofá descolorido todo se hallaba en su lugar de repente tal como viene a la memoria el recuerdo que buscábamos comprendí lo que había cambiado frente a mí del otro lado del fuego veía el escritorio del profesor y sobre él un busto ennegrecido de pit que nunca antes estuviera en ese lugar su sitio era otro al lado de la puerta en la esquina más alejada había un viejo armario encima del cual a unos 15 pies del suelo estuvo siempre el busto acumulando polvo sin duda desde los primeros años del siglo me sentí atónita y creo que me quedé un buen rato sin decir palabra y sumida en la más completa confusión sabía muy bien que no teníamos en la casa una escalera de mano pues había pedido una para arreglar las cortinas de mi dormitorio y estaba segura de que sin una escalera era imposible hasta para un hombre alto y de pie sobre una silla retirar el busto que no estaba colocado al borde del armario sino al fondo junto a la pared añadiré todavía que el profesor Greg era de estatura más bien inferior a la ordinaria ¿cómo ha conseguido usted bajar el busto de Pete? pregunté al fin el profesor me miró extrañamente y pareció titubear un momento ¿le encontraron una escalera de mano o quizá el jardinero trajo una de afuera? no no tuve escalera de ninguna clase ahora bien Miss Lally dijo en tono de broma que sonaba un poco forzado aquí tiene usted un pequeño enigma un problema a la manera del inimitable Holmes ante usted se presentan los hechos muy claros y patentes aguse el ingenio y encuentre la solución por Dios gritó de pronto y se le quebraba la voz no hable más del asunto le digo que nunca he tocado ese busto y salió del estudio con una expresión de horror en la cara le temblaban las manos cuando quiso cerrar la puerta detrás suyo miré en torno mío con sorpresa sin entender lo que había pasado tratando de darle una explicación con vagas e inútiles suposiciones admirándome de que una simple palabra el cambio trivial de un adorno bastara para remover aguas tan oscuras no tiene importancia he tocado sin querer un punto sensible me dije el profesor es quizá escrupuloso o supersticioso en cosas insignificantes y con mi pregunta he despertado uno de esos miedos que a nadie le gusta confesar como quien mata a una araña o derrama a la sala ante una dueña de una casa escocesa me hallaba sumida en esas amables sospechas y hasta me felicitaba de ser inmune a terrores tan vanos cuando la verdad me cayó sobre el corazón como un plomo y tuve que reconocer el área de terror que lo sucedido debía ser obra de una fuerza siniestra el busto era del todo inaccesible sin una escalera nadie podía tocarlo fui a la cocina y haciendo un esfuerzo por disimular mi emoción le pregunté a la criada ¿quién ha movido el busto que estaba sobre el armario joan? el profesor greg dice que él no ha sido ¿encontró usted una vieja escalera en el jardín? yo no la he tocado me confesó lo encontré donde está el otro día cuando entré a limpiar el estudio fue el miércoles por la mañana ahora me acuerdo porque la noche antes que era que se puso malo su cuarto estaba junto al mío ¿sabe usted señorita? siguió diciendo con voz que jumbrosa era horrible como gritaba y decía unos nombres que no se entendían me pegó un susto entonces vino el señor lo oí que hablaba se llevó a Cradock a su estudio y le dio algo y a la mañana siguiente encontró usted el busto en otro sitio le pregunté sí señorita me respondió había un olor raro en el estudio cuando entré tuve que abrir las ventanas una verdadera pestilencia me preguntaba qué podía hacer ¿sabe usted señorita? hace tiempo fui a un zoológico en Londres con mi primo Thomas Barker yo tenía la tarde libre eso fue cuando estaba de servicio en casa de Mears Priest en Staffan Gate y entramos donde guardan las serpientes y había el mismo olor me sentía más mal tuve que decirle a Barker que me sacara era el mismo olor que había en el estudio y yo me decía ¿qué puede ser? cuando veo el busto de Pit sobre el escritorio del señor y me digo ¿quién ha hecho esto y cómo lo ha hecho? al pasarle el plumero miré el busto y tenía una gran marca está llena de polvo años y años que nadie lo limpia en el polvo había una marca pero no de dedos sino una mancha ancha y grande puse la mano encima sin pensar y la mancha era húmeda y pegajosa como si hubiera pasado un caracol qué raro ¿no señorita? ¿quién lo habrá hecho y qué cosa será esa marca tan sucia? la locuacidad bien intencionada de la muchacha me impresionó profundamente fui a echarme a mi habitación mordiéndome los labios para no gritar de terror y desconcierto me sentí enloquecer de angustia creo que de haber sido de día hubiese huido en ese momento de la casa olvidando todo valor y toda deuda de gratitud con el profesor Greg sin importarme que mi destino fuese una muerte lenta por hambre con tal de librarme de la red de terror ciego y pánico que cada vez se apretaba con mayor fuerza en torno mío si supiera pensaba si solo supiera lo que hay que temer podría defenderme pero en esa casa solitaria rodeada por todas partes de negros bosques y altas montañas el miedo surge a cada paso y la carne tiembla ante horribles sugerencias apenas susurradas era inútil que tratase de mostrarme escéptica o que recurriese al sentido común para sustentar mi fe en el orden natural porque el aire mismo que entraba por la ventana abierta era un aliento misterioso y en la oscuridad el silencio se hacía pesado y doliente como una misa de requien mientras yo conjuraba imágenes de formas indecibles que acudían a reunirse entre los juncos a la orilla del río a la mañana siguiente desde el momento en que me senté a la mesa del desayuno sentí que la trama incomprensible llegaba a una crisis el profesor con expresión grave y decidida apenas parecía oír nuestras voces cuando le hablábamos salgo a dar un paseo más bien largo dijo acabando de comer no me esperen ustedes ni piensen que me ha ocurrido algo si no vengo a cenar en estos últimos días me siento un poco embotado y creo que una buena caminata me hará bien tal vez hasta pase la noche en alguna hostería si encuentro una que me parezca cómoda y limpia escuchándolo comprendí por la experiencia que tenía de su manera de ser que no se trataba de una salida ordinaria de ocupación o de placer lo que ignoraba y ni siquiera alcanzaba a imaginarme era donde se dirigía pues nada sabía de sus propósitos pero el miedo de la noche anterior volvió a apoderarse de mí y cuando lo vi en la terraza sonriente y listo para partir le imploré que no saliera que se olvidara de todos sus sueños de un continente aún no descubierto no no Miss Lally respondió sin dejar de sonreír ahora es demasiado tarde vestigia nulla retorsum como usted sabe es el lema de los verdaderos exploradores aunque espero que en mi caso no se aplicara al pie de la letra le aseguro que no tiene usted razón para alarmarse mi pequeña expedición es cosa muy corriente sin más emociones que un día pasado con mis martillos de geólogo hay un cierto riesgo pero lo mismo ocurre en toda excursión parto con entera confianza cualquier hijo de vecino corre aventuras cien veces más peligrosas cada vez que sale de vacaciones de modo que levante usted el ánimo y hasta mañana a más tardar echó a andar a buen paso lo vi abrir la puerta a la entrada del bosque y luego alejarse a la sombra de los árboles el día pasó lentamente con una extraña oscuridad en el aire y volví a sentirme prisionera en medio de los antiguos bosques encerrada en una vieja región de misterio y pavor olvidada por el mundo exterior y viviente en la que todo parecía haber sucedido en un pasado lejano sentía un tiempo temor y esperanza a la hora de cenar creí oír de un momento a otro el paso del profesor en la sala y su voz celebrando no sé qué triunfo me dispuse a recibirlo con expresión alegre pero cayó la noche y él no regresó a la mañana siguiente cuando la criada vino a tocarme la puerta le pregunté si había vuelto el señor respondió que su dormitorio estaba abierto y vacío y sentí al oírla la mano helada del desaliento pensé sin embargo que se había encontrado con buena compañía y que volvería a la hora del almuerzo o por la tarde y me llevé a los niños a pasear al bosque haciendo lo posible por jugar y reírme con ellos y olvidarme de mis ideas de misterio y velado terror esperé hora tras hora cada vez más preocupada volvió a caer la noche y nuevamente me encontró aguardando al cabo mientras me esforzaba a terminar la cena oí pasos afuera y una voz de hombre entró la criada y me miró con aire inquieto perdón señorita dijo mister morgan el jardinero quiere hablar con usted un minuto si no tiene inconveniente que pase por favor la respondí y apreté los labios el viejo entró despacio y la criada cerró la puerta tras él tome asiento mister morgan le dije que quiere usted decirme bueno señorita mister grec me dio algo para usted ayer por la mañana justo antes de irse insistió mucho en que no se lo entregara hasta las ocho de la noche de hoy las ocho en punto si él no había vuelto a casa y si volvía me dijo que se lo devolviera en propias manos como usted ve señorita mister grec todavía no ha llegado de modo que más vale que le dé a usted el paquete levantándose a medias del asiento se sacó algo del bolsillo y me lo entregó lo tomé en silencio y viendo que morgan no sabía qué hacer le di las gracias y las buenas noches quedé sola en el comedor con el paquete en la mano estaba envuelto en papel sellado y dirigido a mí y llevaba escritas en la cubierta con la letra amplia y suelta del profesor las inscripciones que morgan había repetido sentí un peso en el corazón al romper los sellos y dentro encontré un sobre también con mi nombre pero abierto y sacando la carta me puse a leer mi querida Miss Lally comenzaba para citar el viejo manual de lógica el hecho de que lea usted esta nota entraña por necesidad que he cometido un grave error y me temo que mi error convierte estas líneas en una despedida es prácticamente seguro que ni usted ni nadie volverá a verme habida cuenta de esta eventualidad he redactado mi testamento y espero que aceptara usted el pequeño recuerdo que le dejo así como mi sincero agradecimiento por la manera en que se unió su destino al mío la suerte que he corrido es más desesperada y terrible de lo que nadie pueda imaginarse en sus sueños más absurdos pero tiene usted derecho a conocerla si así lo quiere la llave del escritorio con una etiqueta se encuentra en el cajón izquierdo de la mesa de mi habitación en el escritorio hallará un sobre grande sellado y dirigido a usted le aconsejo que lo arroje al fuego en el acto si así lo hace dormirá más tranquila por las noches pero si debe conocer la historia de lo ocurrido ahí está escrita y puede usted leerla el profesor Greg había firmado con letra clara y firme volví al comienzo de la página leí otra vez las palabras una a una desencajada de pavor las manos frías como el hielo y faltándome la respiración el silencio absoluto en torno mío la idea de los bosques y montes tenebrosos rodeándome por todas partes me pesaban sobre el pecho me sentí indefensa sin fuerzas sin nadie a quien recurrir por último decidí que así la verdad me persiguiera cada uno de mis días de vida tenía que saber el sentido de los extraños terrores que durante tanto tiempo me atormentaran los terrores que habían asediado vagos y oscuros y atroces como las sombras del bosque al caer la noche seguí minuciosamente las instrucciones del profesor y venciendo una última resistencia rompí el sello del sobre y puse ante mí el manuscrito llevo siempre conmigo esas páginas y no puedo negarme a su muda petición que leérselas esto es lo que leí esa noche junto a la lámpara la joven que se llamaba a sí misma Miss Lally dio lectura al manuscrito fin de la segunda parte estimado noctámbulo si el video fue de tu agrado por favor dale me gusta y compártelo en tus redes sociales eso me ayudaría muchísimo gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima